Hola Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches Juanma. Hola Rocío. Hola Juanma. Pues nada, a mí me parece que esto es paradigmático de, o explica bien a las claras, la situación del FC Barcelona. La situación de un club que está arruinado económicamente y en una crisis deportiva galopante. Están fichando que no inscribiendo a un jugador que no necesitan, por 55 millones de euros más de los que le va a costar el Real Madrid, Kylian Mbappé, que es el mejor futbolista del mundo, para seguir haciendo prestigitación. En realidad esto es el mago pop, el mago pop presidiendo el FC Barcelona. Y ahora como necesitamos un clavo ardiendo al que poder agarrarnos porque el Real Madrid nos aventaja en 18 puntos, el mago pop hace así y saca un conejo de la chistera que es Ferran Torres. Yo veo algunos de los mensajes que nos están llegando de nuestros queridos telespectadores y algunos culés se merecen lo que les pasa. ¿Por qué? Algunos culés se merecen esto que les está pasando. ¿Qué miedito le tenéis a Ferran Torres? Que es un futbolista de una buena proyección, que tiene muy buena pinta del que acaba de prescindir Pep Guardiola del City, que pagó 22 millones de euros por él, que es menos de la mitad o por más del doble se va ahora al FC Barcelona. Pero si lo que necesita el Barça, si lo decía el otro día el maestro D'Alessandro, si lo que necesita el Barça yo creo que es un goleador. Y Ferran Torres me parece que en su mejor campaña me parece que marcó 11 goles, 12 goles. El mayor número de asistencias de Ferran Torres ha sido 4 o 5. No es un mal jugador, sería un buen futbolista para completar una plantilla normal del FC Barcelona. Lo que pasa es que como nos encontramos ante la plantilla peor del Barça en el último medio siglo, pues Ferran Torres se convierte en el lobo Van Basten. Y otra cosa, yo lo que sí les doy desde aquí la enhorabuena es a los culés por el regato, porque una vez más están retorciendo la realidad. Ahora de repente es el Dream Team, porque ahora lo que se valora de repente es la juventud y españoles. La juventud y españoles. El Real Madrid no es una selección española, el Real Madrid trata de ser una selección de los mejores futbolistas del mundo. A mí, si el Madrid gana 4 Copas de Europa en los próximos 5 años con los mejores 11 keniatas del mundo, me da absolutamente igual. Porque yo soy un ciudadano del mundo, yo no tengo nada contra Kenia. Al contrario, estoy a favor si son magníficos jugadores. Y ahora, este chaval es el nuevo Van Basten. Hace dos días era Memphis Depay. ¿Os acordáis lo que decían de Memphis Depay? ¿Os acordáis lo que decían de Memphis Depay? ¿Qué jugadorazo es Memphis Depay? Al final hasta nos va a venir bien que se vaya Leo Messi, porque ha venido Memphis Depay. ¿Dónde está Memphis Depay? Ha desaparecido. ¿Qué es lo que va a pasar con Ferran Torres? Desafortunadamente. Y luego aquí hay que ser posibilista, como es mi amigo Darío. Aquí está Darío, te hablan. Mi amigo Darío es posibilista. Dice, no, si el Barça puede fichar a quien quiera. Otra cosa es que luego juegue. Y que lo pague. Esto sería un poco como los pasillos de televisión. Es decir, a usted le contratamos, pero como no tenemos para usted un programa, le tenemos por aquí paseando. Pero vamos a ver, tú fichas a un jugador para que juegue Darío. Para que juegue. Por supuesto. Y luego, ¿el Barça puede fichar a quien quiera? No. Tú imagínate el proyecto, ¿eh? Haaland, vente para acá. Que nosotros podemos fichar a que ahora. Luego no te podemos asegurar que vayas a jugar. Es que de verdad, de verdad, tienen lo que se merecen. Edu, ¿tienen lo que se merecen? Sí, sí, sí. ¿Tienen lo que se merecen? Lo que has dicho no has dicho ninguna mentira, es verdad.